qué tal buenas noches coincidiendo con el regreso a clases de casi 26 millones de estudiantes mexicanos y tras pasar más de cinco años en prisión por lavado de dinero y delincuencia organizada el baester gordillo quien fue liberada el pasado 8 de agosto rompió el silencio en una rueda de prensa esta mañana la ex líder sindical indicó que buscará recuperar su lugar y que el tiempo le dará la razón este fue uno de los temas más comentados en redes a nivel nacional también en el primer día de clases se reunieron el presidente saliente enrique peña nieto y el electo andrés manuel lópez obrador lo más comentado fue el enfrentamiento de ideas en torno a la reforma educativa mientras el primero la defendió y habló de su potencial el segundo prometió cancelarla y proponer una sustitución en tiempo y forma este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa se va a cancelar la actual reforma educativa los marinos estadounidenses de la base militar en okinawa japón han provocado el repudio de los habitantes locales luego de que varios elementos se han visto envueltos en accidentes mortales y delitos en años recientes el cuerpo marino desea darle la vuelta a la situación con la ayuda de un vídeo viral y la música de un grupo de pop japonés la cuenta oficial de la marina estadounidense con base en el país asiático publicó este vídeo donde muestra a sus elementos bailando al ritmo de usay de la boy band da pump todo parece indicar que la estrategia les está funcionando ya que el clip alcanzó rápidamente los 7 millones de reproducciones el fin de semana se viralizó en twitter un vídeo de un robot con características humanas que horrorizó a algunos usuarios quienes lo compartieron hablaban de un apocalipsis robótico que podría acabar con la raza humana el vídeo resultó ser falso y es la obra del diseñador maxim sullivan que grabó la escena con su celular y agregó el androide desde una computadora utilizando un programa para crear videojuegos el vídeo de un hombre tailandés usando vestido se volvió viral y ha dado la vuelta al mundo desde la semana pasada chachai san panutai es padre soltero y para que sus dos hijos no se sintieran excluidos en el festival de la madre en su escuela hizo lo mejor que se le ocurrió tomó un vestido perfecto para la ocasión en el día de la madre celebrado en tailandia el 12 de agosto los hijos se hincan frente a su mamá para ofrecerle su amor y respeto los pequeños de sólo 3 y 5 años no entienden muy bien por qué su papá usa un vestido pero parecen disfrutar el ser parte de esta tradición los comentarios en el vídeo destacan que él es un buen padre y el vídeo ha sido compartido cerca de 7 mil veces y tiene más de 16 millones de visualizaciones y hasta aquí nuestras destacadas de las redes ahora limito a que continuemos con mega noticias